Yo con muchísimo gusto festejé mi cumpleaños Pero en eso del banquete sucedió algo muy extraño Todo marchaba perfecto pero ya verán ustedes Compré una gorda borrega y me la preparó Mercedes Me dijo amigo Elías no vayas a buscar Quién mate la borrega yo te quiero ayudar Y mi amiga Mercedes la borrega mató Pero con una pierna el muchacho se quedó Me dijo la cocinera le puse bien la receta Lo malo es que la borrega ya no venía completa Le dije no se preocupe haga usted lo que más pueda Yo voy a hablar con Mercedes y él me dará la respuesta Con mi amigo Mercedes no estoy agradecido Porque a pesar de todo él hizo lo que pudo Mercedes en el pueblo es muy reconocido Y en el barrio le dicen Mercedes de Conviñudo Me dijo la cocinera le puse bien la receta Lo malo es que la borrega ya no venía completa Le dije no se preocupe haga usted lo que más pueda Yo voy a hablar con Mercedes y él me dará la respuesta Con mi amigo Mercedes no estoy agradecido Porque a pesar de todo él hizo lo que pudo Mercedes en el pueblo es muy reconocido Y en el barrio le dicen Mercedes de Conviudo Y esto es para que la goce Gaby Allá en Tristancingo Eso dice Eversito Bustos ¡Anda! ¡Es abajo Peter! ¡Anda! ¡Hey! 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 ¡No más! ¡Sabor! ¡Hey! 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 ¡Hey Oye Meche, oye esto